Y se aleja la gente alentó con cariño Acuaremboto, Acuaremboto, es el campeón Coloca la pelota, pintado, pintado, colocó por bajo el esférico que vino para Gorgoroso Se despega Viera, se despega Facundo, lleva la pelota, Gorgoroso, Gorgoroso va a escapar Va a tirar, colocó al medio, está... ¡Gol! 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 De Tacuaremboto, Nicolás, pintado para mí La punteó ante el golero, a los 8 minutos de juego, ante muy buena jugada creada por Gorgoroso Le metió el pase entre líneas, se metió muy bien El Nico, pintado para puntear la pelota Allí a los 8 minutos de juego, apareció el juvenil, pero promesa al fin Pero ya es una gran realidad, que vino para darle una gran mano al Tacuaremboto Fútbol Club, gana Tacuaremboto, con gol del Nico, pintado por 1 a 0 Notable actuación de Gorgoroso y jugando en el doble 5, se escapó como más le gusta A toda velocidad, apareció dribleando entre los llagueros, metió el pase a la espalda Cuando pintado, lo vio entrar ahí a la espalda de la defensa La mandó a guardar al fondo de las redes, está ganando Tacuaremboto, 1 a 0 Gol, 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 de Tacuaremboto, con golpe de cabeza a los 16 minutos de juego Vino al desborde por el sector derecho, notablemente apareció por aquel sector piris Para mí, el marcador derecho levantó un centro cruzado Y entró Douglas ganando por una cabeza, pero mirando donde le iba a clavar Y la metió al palo opuesto al guardameta Y decreta los 16 minutos de juego, un golazo de cabeza a Douglas, gana Tacuaremboto a 0 Notable trepada del lateral derecho, apareció el número 4, Luciano Piri Llegó hasta la última línea, mandó el centro al área para que apareciera el brasileño El grandote Douglas Vittencourt, la medió contra el palo derecho del arquero Tacuaremboto gana 2 a 0 y es merecido El instante sublime del gol con Daniel López Moroy Bueno señora, a los 39 minutos de juego del primer tiempo con la pelota Jefferson Moreira Con lo cual le dio a Robodula, la Robodula, se viene Dura, bailoteó ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo de Douglas! La robó, se vino, jetió a uno, dribleó a otro, dejó sentado al golero Y después miró como diciendo, y ahora te voy a acribillar Y le rompió la red al arco del conjunto oriental de La Paz A los 40 minutos de juego, se vino oriental Tacuaremboto lo cuidó y lo vacunó Tacuaremboto 3, oriental de La Paz 0 El segundo de Douglas, el tercero de Tacuaremboto Y apareció otra vez Douglas Vitencourt, un error defensivo en la salida del jugador del río El zaguero se confió, la entregó mal, robó el brasileño que entró dribleando Lo dejó sentados al zaguero y después al arquero solito Terminó definiendo adentro del área para poner 3 a 0 y casi, casi liqui liqui El instante sublime del gol con Daniel López Moroy Bueno, un minuto dio el árbitro del partido Marcelo le queda poco de vida en la voz a Bruno Que lo largue que le peleo Bueno, la pelota va por la derecha, se vienen Pelota que va por Vargas Vargas bailoteó por aquel sector, colocó la pelota para Nicolás Pintado, pintado para Vargas, Vargas para Pintado Pintado para Douglas, la bajó ¡Tiró! ¡Gol! 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 De Tacuaremboto Y se lleva la pelota el Morocho Pero aparte la hizo tan fácil Giró, se dio media vuelta Escapó del zaguero Tiró abajo contra la izquierda Y la pelota entró contra el caño derecho Ni lo gritó al gol, quedó parado como diciendo Bueno, yo ya cumplí, hice tres goles Gana Tacuaremboto por 4 a 0 Y se termina el primer tiempo Y qué mejor manera de terminar el primer tiempo Para Tacuaremboto que ha hecho todo bien Absolutamente todo bien Se juntaron Pintado Autor del primer tanto con Douglas Autor de los tres restantes para que Tacuaremboto gane Guste y golee Aquí en el Palermo Lique y Lique el partido Y todavía queda un tiempo por jugar El instante sublime del gol Con Daniel López Moroy Tacataca Tacuaremboto Lleva la pelota Benítez Escapó Benítez Perdió la pelota Recupera Luciano Piri Piri se entregó por bajo para Dugra Dugra se da media vuelta Recupera el balón Alcanzó gran pase a Villalba Entró Villalba Tiene el tiro ¡Tiro! ¡Gol! 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 De Tacuaremboto Gran pase Dugla Y entró a gran velocidad El chico que recién le decía Que posee una gran pique Una gran velocidad Entró a la carrera Y la clavó abajo Contra el caño derecha Cantándole lotería oriental de la paz Tacuaremboto 5 Oriental de la paz 1 Ante un gran pase de Duglas Ejecutó notablemente bien Villalba Gana Tacuaremboto Por 5 goles a 1 Notable otra vez Duglas Bittencourt Oiga haciendo los goles Ahora también gestionándolos Dominó esa pelota Giró Como un buen poste El número 9 Lo puso en carrera Villalba De cara al gol Por derecha Contra el palo derecho Nada para hacer para Faus Gana Agusta Y sigue goleando Puso el quinto Tacuaremboto El instante Es sublime del gol Con Daniel López Moroy ¡Gol! 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 ¡Gol!